Ayer, después que vine del supermercado, me puse a ver cómo mejorar las finanzas. Porque en este tiempo que estamos viviendo, que está difícil, yo creo que uno tiene que empezar a buscar alternativas. No digo de, o sea, no cambiar, no por eso no vamos a comer, ni nada por el estilo, sino que empezar a buscar alternativas. Yo lo que le decía, por ejemplo, por eso traje hoy la olla grande, en el caso de la sopa, las verduras, de empezar a buscar precio. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, el tomate yo pagué 800 al kilo en un lado, y en el otro lado fui y pagué 500, y es el mismo tomate. Entonces, empezar a buscar alternativas. Y en esto de buscar alternativas, yo empecé a buscar en internet, porque me encanta, cuáles son los hábitos para mejorar nuestra situación financiera. Y ahí decía 11 hábitos. Y la verdad que es interesante, porque uno de los hábitos dice que uno tiene que pensar en grande. Por más que uno no tenga, pero debe pensar en grande. Debe organizar el espacio donde trabaja. Y esto me lleva a mi casa. Por ejemplo, de tratar de tener todo ordenado. Porque a veces, como tenemos que comer todos los días, no sacamos el mantel. Entonces, de tener todo ordenado, de levantarse y arreglar la cama, porque eso también hace al humor. Porque uno llega a la casa, está todo ordenado, te levantás, está todo ordenadito. Y a veces eso te lleva cinco minutos, pero te cambia el humor del otro día. Claro. Bueno, eso es una. Y después dice, pregunta más y habla menos. Muchas veces nosotros hablamos más y en lugar de preguntar cómo hacen. Y bueno, en ese caso, a mí me surgió, por ejemplo, el tema de la sopa. La sopa me cuesta tomar, pero de buscarle la alternativa. Hay gente que tira los tallos de acelga, de espinaca, de todo. Yo no tiro nada. Hasta la lengua de vaca utilizo para la sopa. Bueno, eso, nosotros ponemos a hervir en una cacerola y podemos tener una sopa. Yo, por ejemplo, ahora le paso por la licuadora, entonces me queda una sopa cremosa. Mientras zanahoria, zapallo. Entonces, tenés una sopa nutritiva. Eso es una de las cosas. Pregunta más y habla menos y en eso hay gente que comenta. Ahora, dice, debemos invertir nuestro tiempo en nuestros talentos y hábitos, habilidades. Porque hay gente que tiene habilidades para tejer, otro para plantar. Y yo pensaba la vez pasada, hoy por hoy no es tanto que la gente compra planta, pero sí compra, por ejemplo, una plantita de salvia, de romero. Y eso es tan fácil porque tierra hay en todos lados. Compras una plantita y empezás a hacer, reproducir, como dice. Y ahí dice también, dice que cada tres días cambia la música por un audiolibro. Ese audiolibro es lo que te cambia la cabeza de que vos podés pensar en positivo. El nueve dice, toma un litro de agua, porque dice que uno tiene que estar bien para poder hacer cosas. El diez dice, aprende cosas nuevas que uno pueda aprender. Tenemos tantas herramientas. Antes yo pienso, mis padres, por ejemplo, que no tenían internet. Hoy tenemos internet, hasta de una lata podemos hacer, una lata y un hilo podemos hacer manualidades que son buenas y que la gente compra. También dice, rodeate de gente más exitosa que tú. O sea, de rodearse de cosas. Y uno de los hábitos que me pasé, que es el tercero, dice levantarse temprano. Y esto cuando vos dijiste que te levantaste a las cinco de la mañana, qué bueno es levantarse temprano. Porque eso es un hábito y hace que nuestro día sea más exitoso. Te organizás mejor. Te organizás mejor. Tenés otro ánimo porque ya al ejercitarte a la mañana ya tenés otro tipo de... Ya las energías cambian. Bueno, y volviendo al tema de nuestras cacerolas. Esta es una cacerola de ocho litros que está muy buena para la sopa. Y lo que le quería comentar a la señora, porque hay señoras que dicen, ay, yo quiero una olla alta porque chorrea todo. El secreto está cuando comienza a hervir, no necesito tener fuego máximo. ¿Por qué? Porque en la tapa tiene unos anillos discontinuos y acá se junta el vapor. Y cuando yo hago un cambio de temperatura, de fuego máximo a fuego mínimo o a fuego corona, el vapor empieza a caer en forma de lluvia. Por eso esta olla también cumple la función de vaporiera. Entonces, gasto menos gas, no se vuelca la sopa, mantiene todos los nutrientes. Y lo que muchas veces hacen otras personas que a la hora de cocinar hacen esto. Y dejan la olla destapada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se vuelca la comida, porque el fuego está alto. Ah. Entonces rebalsa. Entonces, yo tapo bajo el fuego, a fuego corona, porque ya está hirviendo. Eso es lo que tiene, mantiene el calor y lo mismo se va a cocinar. Entiendo. Y ahorramos un montón de gas y no le tenemos que estar agregando agua continuamente, porque la misma cantidad de agua que yo coloqué se va a mantener porque no se evapora. Pero si yo hago esto, o a algunos le cocinan con la olla destapada, peor todavía. Entonces, estas ollas se cocinan con la olla tapada. Y trae una cuchara para revolver y todo lo demás. La vez pasada estaban haciendo reviro en una olla como esta para una familia numerosa. Y está bueno. Se puede hacer en una olla con antiadherente, se puede hacer reviro, siempre y cuando se utilice la espátula adecuada para picar, o una espátula de madera que esté bien. Porque si tiene astilla, podemos dañar el antiadherente. Mira vos. Y traje, esta viene en dos colores, agua y terra. Y traje la 40-20, que es una olla de dos litros, de tres litros, perdón. Porque en esta olla yo hice la torta de pera y chocolate. Es una torta fácil de hacer, muy rica. Entonces, yo trato de buscar recetas diferentes para poder ir experimentando. En esta torta lleva tres huevos, 150 gramos de azúcar, de lo cual voy a batir bien el huevo con el azúcar. Voy a agregar 100 centímetros de aceite, 125 de yogur griego y 50 centímetros cúbicos de leche. También voy a agregar 250 gramos de harina 4-0 con una cuchara de polvo de hornear. Eso mezclo todo, la harina con el polvo de hornear y una pizca de sal. Y una vez que yo integré todo, el huevo, el azúcar, el aceite, el yogur y la leche, incorporo la harina. Y después voy a agregar los chips. Hay chip de chocolate blanco y chip de chocolate negro. Eso le pasé un poquito por harina para que no se vaya todo al fondo. Y le puse dos peras cortadas en cuadritos. La pera lo que hace que sea una torta húmeda y está bueno para acompañar un buen mate amargo esta torta. Así que espero que la gente que ve el programa pueda hacer. Seguro que hoy voy a subir al Instagram para que le quede bien la receta y el paso a paso de esta receta. Mirta, y el paso a paso se queda eso acá. O sea, olvídate. Yo tomo mate bien amargo. La mitad queda secuestrada. Queda en la aduana acá. Queda en la aduana, sí. Bueno, ¿tenés ahí algún datito más para mostrar? Bueno, lo que le quería comentar es que este es el último mes del set rojo, el set fuego, donde viene la cacerola. Comprando la cacerola yo llevo la sartén con un 30% de descuento. Es un set muy bueno. Mucha gente compró el set rojo y está bueno aprovechar porque hoy es el último día. Con precio de mayo pagamos la tarjeta en julio y podemos ganarle a la inflación. Con un 30% de descuento de la sartén. Después tenemos la sartén de 24 sola con un 15% de descuento. Que eso también, la persona que compra las cacerolas, la sartén, que puede ser en agua, en terra o en cherry, tiene un 15%. Y también tenemos la cacerola de 4 litros. Comprando la cacerola de 4 litros llevan el wok con el 40% de descuento. Después tenemos otro, el set Nui. Este es un set que se vende mucho porque la gente quiere un producto que se dore. Entonces por ahí yo hago un bizcochuelo y le doy vuelta y se dora del otro lado. O puede ser una tortilla porque hay gente que le gusta bien dorado. Esta es una pieza como la flit que podemos dorar de los dos lados. Y también tenemos otras promociones como esta que es el combo de la línea cherry, donde la sartén, como dije anteriormente, tiene un 15%. Después tenemos la flit, que es un producto que se vende mucho, con el 50% de la panquequera. Esa panquequera, o sea, nosotros le decimos panquequera, el nombre que tiene de ese sartén express. Y ahí hay un pequeño videíto de alguien que está haciendo un panqueque, un vellu. ¿Quién es esa? ¿Quién es ella? Mirá qué lindo. ¿Está con audio? Sí, tiene audio. ¿Tiene audio? ¿Pone audio? Dice, si no te sale, usa la espátula. Si no te sale, usa la espátula. Si no sale, usen la espátula. Ahí está, ¿viste? Usen la espátula. Usen la espátula. Tiene ahí un delay, me parece. Sí, es hermoso. Y claro. A ella le salió, ¿eh? ¿Quién es tu nieta? Mi nieta, la mayor. Pero qué bárbara, ¿no? Ya está ahí en la cocina también. Sí, las tres quieren cocinar. Las tres quieren cocinar. Y bueno, yo para sacarle un poco de la computadora, del celular, le llevo. Por ahí me hacen desastre, pero están... Y ellos, es notable que los chicos se sienten útil cuando hacen algo. Abuela, vamos a cocinar y bueno, ayer, por ejemplo, a la mañana, la del medio, la que tiene, esta tiene cinco años, la otra más chiquita, me ayudó a hacer, ¿cómo se llama? Una torta. Una torta. Bueno, buenísimo. Esa sartén, comprando cualquier pieza de cualquier modelo, se llevan con un 50% de descuento. Por ejemplo, una señora quiere que esta olla puede llevar con el 50% de descuento la sartén express. Esa es una promoción que termina hoy. Qué bueno, qué bueno. Así que está muy práctico. Para hacer el huevo frito sale espectacular. Se resbala ahí. Y bueno, y tenemos el sorteo del Día del Padre, que es la tabla y el set de cuchillo. La verdad, bastante participación, la gente participa y una de las cosas que yo siempre digo, no pongo piezas grandes ni nada extraordinario, porque quiero que el sorteo sea lo más transparente posible. Y ya creo que la señora que ganó el set de utensilio en esta semana está recibiendo en Mar de Plata. Espero que este set quede acá. Claro, más vale. Se va a quedar acá en Misiones. Bueno, tiene que poner me gusta, arrobar a Noticias del 6 y arrobar a tres amigos y subir en él la historia. Eso ayuda a tener más chance. Así que está muy bueno la tabla de bambú y los dos cuchillos. Uno para carne y otro para dos. Y hoy, 18 horas, tenemos un taller de cocina. La verdad, es gratis, no tienen que pagar nada. Pueden llamar al teléfono 3764 50 14 38 y pedir la reserva. O si no, se presentan en Rivadavia 2221. El taller es, vamos a hacer recetas fáciles, vamos a hablar un poco del cuidado de las piezas, de los fuegos que tienen que utilizar para que realmente la pieza puedan utilizarla correctamente. Porque hay gente que una vez hizo una torta, se le quemó y nunca más lo hace porque tirar hoy por hoy un bizcochuelo, sé lo que cuesta, ¿no? Entonces, de poder explicarle. Y yo siempre digo, muchas veces nosotros le invitamos a las dueñas, las personas que nos compran. Yo le decía ayer a una señora, mandale a la chica que cocina en tu casa para que aprenda a usar. Porque muchas veces nosotros le invitamos, bueno, me compró fulana, le invito a fulana. Pero fulana no cocina, cocina a la chica. Entonces, esa chica será bienvenida porque así aprende a usar bien los productos. Y como siempre digo, estas ollas te duran toda la vida. Bueno, Mirta, el sorteo entonces está en tu Instagram con Canal 6 también, ¿no? Sí, Noticias del 6. Tiene que dar me gusta y compartir. ¿Esto lo hacemos qué fecha? El 14 de junio, después del Día del Padre. Después del Día del Padre, muy bonita. Es miércoles, también se va a hacer acá en vivo para que también podamos dar credibilidad a la gente que nos sigue y que creen en nosotros en compartir y apoyarnos en los sorteos. Y así seguiremos haciendo sorteos para que la gente pueda... Es lindo participar en los sorteos. Pero más vale que sí. Sí, más vale que sí. Mirta, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo me sumo a tu equipo? Decime. Bueno, para incorporarse a ESEN, el único requisito que se necesita es ser monotributista. Como yo le digo a la gente, ser monotributista requiere... Estás aportando a tu jubilación, estás aportando a tu obra social y esa es una inversión también. Y además podés, con la venta de una cacerola, pagas el contador, pagas el monotributo y te sobra todavía para una pequeña compra en el supermercado. Mirta, gracias. En un ratito te secuestro la torta y te vas. Muy bien. Tranquila, porque no quiero que llegue al otro estudio. Bueno, que tengas una linda semana. ¿Algún saludo en especial hoy? No, esperemos que el mes de junio sea mejor que el mes de mayo. Todavía la gente puede comprar a precio de mayo, así que pueden llamar y tenemos promociones especiales también. Nosotros no podemos publicar precio, pero sí nos pueden consultar por teléfono y con gusto lo vamos a responder. Gracias. Gracias.